Todo nuestro cariño, todo nuestro amor para el hebrado pueblo venezolano, pueblo de Bolívar, pueblo de Chávez, pueblo de Nicolás, al que le ha tocado ahora asumir la conducción de esta batalla. Y yo le digo a las familias venezolanas, tanto las que son bolivarianas como las que tal vez no se identifican como bolivarianas, están en su derecho, pero que en estas circunstancias han cerrado filas, defendiendo la dignidad de la patria. Nosotros hemos leído desde allá declaraciones del pueblo venezolano, de algunos líderes políticos, y líderes religiosos también, rechazando esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, rechazándola totalmente. Diciendo con toda claridad que es una resolución inaceptable, con la mayor contundencia. Y le digo al pueblo de Venezuela, al pueblo bolivariano, que hoy ustedes son un ejemplo para los pueblos de Norteamérica. y están dando la batalla por la independencia, por la soberanía de nuestros pueblos. A ustedes les está cayendo la mayor presión, como les ha caído a Cuba, porque el bloqueo ahí está. Ahora, es cierto que hay un diálogo abierto, es cierto que hay una admisión del presidente Obama de que el bloqueo fracasó, pero el bloqueo ahí continúa. Por lo tanto, se continúa cometiendo un crimen en contra del pueblo de Cuba. Ese es un crimen, lo que es un crimen, no se puede calificar de otra manera. Y con esta declaración, con este decreto del presidente Obama, donde el propio presidente Obama firma el decreto, y dice el decreto ejecutivo, declaración de emergencia nacional con respecto a Venezuela, imagínense, el 9 de marzo del 2015, este decreto es una infamia, es un crimen, es un crimen, porque todo lo que pueda venir de ese decreto, ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos todo lo que puede venir. Yo recuerdo con el presidente Obama en la reunión de Trinidad y Tobago, sus palabras de construir nuevas relaciones con los pueblos de América Latina y el Caribe, y bueno, levantaba determinadas expectativas, tomando en cuenta sus orígenes, un joven que venía de la rebeldía, de la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos, forjado allá en Chicago, pero claro, por otro lado, sabíamos que difícilmente un presidente de los Estados Unidos puede cambiar la naturaleza económica, política, imperialista de los Estados Unidos, por muy buenas intenciones que tenga. Yo tuve la oportunidad de conocer al presidente Carter, recién el triunfo de la revolución, lo visité allá en la Casa Blanca, y, bueno, un buen hombre, pero estaba amarrado de pies y manos. Inmediatamente desde el Congreso lo permitieron, lo empezaron a atacar, y que por culpa de él, Estados Unidos perdiñan a Nicaragua. Y él quería aprobar unos fondos para Nicaragua, y el Congreso sencillamente lo bloqueó. Y yo llegué a plantearle a él, fue el primero que le plantea, el primer presidente que le plantea, teniendo nosotros relaciones históricas con el Partido Comunista de la Unión Soviética, con el Partido Comunista Chino, bueno, al primero que le plantea, que nos ayudaran con equipamiento militar, con tecnología, para construir un nuevo ejército en Nicaragua, y una nueva policía, porque había quedado totalmente desaparecida, gracias a Dios, con el triunfo de la revolución. Esos instrumentos que habían creado los yanquis en Nicaragua, desaparecieron con el triunfo de la revolución. La respuesta que me dio ayer el presidente Carter, en la famosa Casa Blanca, fue que para ellos era muy difícil darnos armamento, que podrían darnos botas, uniformes, pero no armamento. Y Estados Unidos sigue suministrando armamento en estos momentos a Israel, por ejemplo, a Israel, a Israel. ¿Para qué? Para que siga asesinando al pueblo palestino. Pero bueno, es la naturaleza del imperio. El presidente Carter, una buena persona, el presidente Obama, también podríamos decir que es una buena persona. Pero ¿quién manda en los Estados Unidos? Los presidentes no mandan. Y cuando los presidentes se atreven a tomar alguna decisión, los asesinan como asesinaron a Kennedy. Así es sencillo. Los asesinan. y bueno, hacía apenas unos días estuvimos reunidos aquí en Caracas, Petro Caribe. Nos reunimos aquí el 6 de marzo, Petro Caribe. ¿Y qué hablábamos aquí en Petro Caribe? Hablamos de cómo combatir la pobreza, cómo mejorar las condiciones económicas, sociales de las familias en nuestros respectivos países. De eso estábamos hablando. Con la cooperación extraordinaria de la revolución bolivariana, de Venezuela el compromiso de Nicolás de darle continuidad a la obra del comandante Chávez. De eso estábamos hablando aquí. Aquí no veríamos y nunca nos hemos sentado aquí a conspirar contra los Estados Unidos. Sino que venimos a hablar de lo que son nuestros problemas y cómo los resolvemos tomando en cuenta que Estados Unidos pues tiene sus propias políticas en el orden económico, en el orden de la cooperación tienen sus propias políticas que no tienen nada que ver con la incondicionalidad con que se han llevado a cabo y se llevan a cabo estas relaciones en Petrocaribe y con el ALBA. De eso estábamos hablando. No se nos ocurría ahí a nosotros que a los tres días el presidente Obama iba a salir con esa declaración. Que se nos iba a ocurrir que el presidente Obama iba a salir con esta declaración a los pocos días. El 9 de marzo. Nosotros aquí el 6 y el 9 de marzo. Mucho menos se nos podía ocurrir estando prácticamente en víspera ya de mes a mes la reunión de Panamá. La reunión donde bueno, gracias en primer lugar a la resistencia del pueblo cubano y la unidad de los pueblos latinoamericanos se había logrado defender el derecho de Cuba a participar en esa reunión sin condiciones. Sin condiciones. Se logró. Y cuando ya se habían iniciado intercambio entre Estados Unidos y Cuba después de la comparecencia del presidente Barack Obama la comparecencia de el comandante del presidente Raúl Castro donde Obama admitió admitió como ya lo hemos dicho admitió el fracaso del bloqueo admitió el fracaso del bloqueo pero el bloqueo continúa ahí decía y admitió pero el bloqueo continúa ahí y ese es el elemento fundamental donde se pone a prueba la voluntad de diálogo y de solución a ese problema histórico que viene arrastrando Estados Unidos ante la comunidad mundial porque ahora es la comunidad mundial la que está demandando el bloqueo año con año que se suspende el bloqueo año con año ahí en Naciones Unidas y bueno nos encontramos con esta declaración y cuando uno lee esta declaración yo Barack Obama dice presidente de los Estados Unidos de América y empieza pero es que resulta algo totalmente irónico que el presidente de los Estados Unidos hable de esa manera ridículo que le hable de esa manera ridículo porque aquí perfectamente podríamos decir los pueblos del mundo podríamos decir nosotros los pueblos del mundo podríamos decir entendiendo que los Estados Unidos de Norteamérica se han caracterizado por su política imperialista invadiendo bombardeando y podemos poder toda la ley está de bombardeo golpes de Estado y no vamos a ir a hacer la historia hasta allá como ya recordaba Nicolás que siempre hay que hacer no la podemos olvidar hasta el golpe de Allende sino vámonos ya con el presidente Obama después de Trinidad de Tobago y nos vamos a la reunión de Honduras con el presidente Zelaya y en la reunión de Honduras ahí cerramos filas ¿para qué? para reivindicar el derecho de Cuba que había sido injustamente una aberración total la que se había cometido contra Cuba cuando se le expulsó de la OEA la verdad es que yo diría que eran tiempos en los que la OEA estaba tan contaminada estaba tan podrida que más bien Cuba no cabía en esa putrefacción no cabía no cabía no cabía y más bien fue saludable para Cuba quedar fuera de esa putrefacción de la OEA y ahí acordamos y tomamos esa resolución histórica todos los gobiernos gobiernos amigos de los Estados Unidos gobiernos que tenemos nuestras diferencias con los Estados Unidos todos acordamos y llegamos a ese acuerdo respecto a Cuba y luego como que vino la respuesta el golpe de Estado cuando parecía que ya no iba a haber golpe de Estado cuando se pensaba que ya la era de los golpes de Estado ya quedado atrás con el golpe de Estado que se había producido aquí en Venezuela en el 2002 contra el presidente Chávez estando Bush en la presidencia de los Estados Unidos entonces se pensaba llegó un demócrata pero además un demócrata afrodescendiente bueno y dijimos ahora sí bueno no puedo Estados Unidos tiene que cambiar porque el mundo está cambiando dijimos pero nada vino el golpe de Estado y luego el golpe de Estado en Paraguay y luego el intento de golpe en Ecuador y en Bolivia y luego la campaña para desestabilizar a Venezuela ya con el presidente Obama entonces podríamos decir nosotros nosotros los gobiernos del ALPA representando a nuestros pueblos o podríamos decir los pueblos del mundo y sacar una resolución una resolución donde hacemos y declaramos a los Estados Unidos una amenaza para la seguridad del mundo porque son una amenaza para la seguridad del planeta Estados Unidos es una amenaza para la seguridad del planeta y este no es simplemente un elemento retórico en la realidad son una amenaza para la seguridad del planeta cuántos bombardeos ya en el periodo del presidente Obama cuando suponíamos que con el presidente Obama Estados Unidos iba a replegar toda su fuerza iba a retirar todas sus tropas iba a retirar a los prisioneros de de Guantánamo prometidos por él fueron promesas del presidente Obama y sucedió todo lo contrario y crearon una situación tras la búsqueda del petróleo como bien se señala que es el caso de Venezuela la misma historia crear una situación en toda esa región del Magreb que está ardiendo desestabilizaron totalmente esa región la volvieron ingobernable y resulta que ahora la gente que ellos mismos entrenaron para derrocar a Caaf para tratar de derrocar al presidente de Siria Bashar Assad para derrocar cantidad de gobiernos en toda la región esa misma gente entrenada armada en la que está organizada ahora en el estado islámico y al cual ahora es un enemigo que hay que combatir y van de nuevo las tropas para allá pero ¿quién provocó esa situación? si es que el estado islámico a última hora no es invasión invención también para seguir jugando en ese escenario militar político económico y digo podríamos salir con esa declaración y te diríamos sacando una declaración que no tendría el impacto que tiene la declaración del presidente Obama porque nosotros al sacar una declaración de este tipo estamos sacando una declaración de un contenido moral político moral sencillamente porque no vamos a ir más allá no está en nuestra naturaleza ir a agredir a los Estados Unidos o ir a organizar comandos armados para atacar a los Estados Unidos no está en nuestra naturaleza nunca los estados en cambio cuando ellos dictan una declaración como esta contra un estado eso va para todos porque lo han hecho con Cuba este tipo de declaraciones la hicieron con Nicaragua este tipo de declaraciones también antes de iniciar toda la guerra y el bloqueo contra Nicaragua entonces que se puede esperar por eso es que nosotros reconocemos la valentía la firmeza del pueblo venezolano que se ha unido en estos momentos en que la patria así lo demanda estoy de acuerdo con lo que se ha planteado alrededor de la delegación de la delegación de delegación en cuanto a lo que se tiene que ver allá en en adelante lo que decían los compañeros del caribe sobre cómo establecer una declaración donde quede claro lo que Nicolás ha venido señalando estamos luchando por la paz y ha dicho si quieres la paz prepárate para la paz muy bien lo ha dicho y esto que mencionaba el compañero de San Cristóbal o el compañero de San Cristóbal sobre el término él decía el término coexistencia pacífica yo creo que es un término correcto pero les digo ahí van a ver van a ver más de un congresista yanqui de estos extremistas racistas que piden la muerte para el mismo Obama yo voy a decir que estamos retomando los conceptos de la unión soviética porque fue en el periodo de los soviéticos que se levantó este concepto de parte de los soviéticos de la coexistencia pacífica ahí cobró mucha fuerza y ahí se instaló ese concepto ese concepto como que después desapareció de la escena mundial y se habla a veces de cohabitación bueno como hacemos para cohabitar pero yo creo que vale la pena rescatar ese concepto el concepto de la coexistencia pacífica tiene validez hay que digan que viene la época de los soviéticos que establecieron esos principios en sus relaciones cuando las tensiones con los Estados Unidos creo que vale la pena rescatar el concepto de la coexistencia pacífica vale la pena también repetir lo que ha declarado UNASUR UNASUR donde UNASUR ha sido claro en cuestionar dice UNASUR dijo en su declaración dijo manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de América aprobado el 9 de marzo de 2015 por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados lo dijo con su palabra y esto son otros esto muestra que estos son otros tiempos UNASUR lo dice con todas sus palabras UNASUR 12 naciones 12 naciones y luego Petro Caribe en su momento su respaldo pues a Venezuela lo dijimos en su momento en la reunión del 6 de marzo ahora el ALBA aquí reunido y yo diría que ya prácticamente nos estamos acercando al al 80% de los miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños porque si sumamos UNASUR con los países de Petro Caribe quitando los países que son miembros de UNASUR bueno ya venimos sumando una unos 27 países 27 naciones que nos estamos manifestando claramente en contra de ese decreto y estamos demandando que se suspenda ese decreto lo que da lugar a pensar y estamos seguros que los países de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños de la CELAC igualmente igualmente no estarán de acuerdo con este tipo de amenazas este tipo de actitudes quiero decirle a nuestro compañero Fidel y a Raúl aquí que Fidel con su mensaje como siempre y Raúl definiendo la posición de Cuba como siempre también invariable firme y yo creo que es ahí donde tenemos una enorme fortaleza para ir a la reunión en Panamá que nos están viendo unidos que no nos están dividiendo y que al contrario estamos rechazando pues esta medida en contra de Venezuela y estamos siempre abogando porque exigiendo diría más porque se suspenda el bloqueo a Cuba se suspende el bloqueo a Cuba y todo lo que se pueda hacer con el presidente Obama pues claro que bueno bienvenido sea como lo han señalado aquí algunos compañeros algunos primeros ministros estamos compartiendo aquí con los compañeros una información donde nuestra querida primer ministra de Jamaica Porsche Simpson anuncia que el presidente Obama llega el 9 de abril allá a Jamaica y ahí mismo va a tener una reunión con el Caricón muchos de ustedes son miembros del Caricón una buena oportunidad hermano para decirle al presidente Obama decide así suspenda ya esa esa sanción y decide así y levante el bloqueo a Cuba porque claro si Obama llegara quitando esa sanción y anunciando ya la suspensión del bloqueo a Cuba ni se diga pues ahí tendríamos una reunión que estaría hablando de una nueva situación en nuestra América estaría hablando de relaciones respetuosas entre los Estados Unidos y los pueblos de América Latina y el Caribe a ver tranquilo I just want to say to to Daniel that on the ninth el 9 on the on the on the ninth of April el 9 de abril before we go to Panamá antes de ir a Panamá Obama Obama ha indicado que quiere reunirse con el Caricón en Jamaica así quiero indicar eso justamente creo que ahí tenemos una oportunidad para hablar con él justamente también directamente el Caricón y Obama y los Estados Unidos con respecto al levantamiento del bloqueo y también mejorar la relación con Venezuela creo que es una oportunidad para hacerlo justamente solamente quería señalar eso que bueno que bueno otra oportunidad ya en víspera de la reunión del once otra oportunidad y quiero concluir quiero concluir cuando la reunión de Trinidad y Tobago era la primera reunión a la que me tocaba ir de las Américas porque esto se creó después del año 90 94 como 94 como 94 en el año 1994 nosotros estábamos fuera del gobierno y no tuvimos la oportunidad de participar en ese mecanismo y se coincidió con que nosotros habíamos retornado al gobierno de Nicaragua y estamos en la presidencia del SICA y bueno vamos a ir digamos a la reunión y antes pasé por Cuba a conversar con Raúl con Fidel y ahí mismo estuvimos hablando del bloqueo y Raúl me dio una notita ahí me hizo una notita donde me recordaba que Obama seguramente o no había nacido o que Obama no había nacido cuando cuando el bloqueo y ya en la reunión expresé que habían dos grandes ausentes ahí en esa reunión uno Cuba cuando estaba presente Cuba ahí en esa reunión de Trinidad y Tobago e hice referencia a la notita que me había entregado Raúl y me referí también a Puerto Rico ya en esta reunión ya llega Cuba si ya ausente Puerto Rico lógicamente nosotros seguiremos luchando porque llega el día en que Puerto Rico esté ahí presente porque es cierto es cierto que en Puerto Rico hay todo están las fuerzas que están por la independencia históricamente independientista a favor de la independencia están otras fuerzas que están a favor de que Puerto Rico se convierta en Estado de los Estados Unidos y yo diría que ahí están polarizadas las fuerzas una mayoría que está a favor de que sea Estado de los Estados Unidos y es explicable y una minoría que está por la independencia de Puerto Rico pero nadie quiere el actual Estado de Puerto Rico de neocolonia nadie la quiere los independentistas no quieren el actual Estado y los que están a favor de ser Estado de los Estados Unidos tampoco quieren el actual Estado si el presidente Obama ha nacido ha nacido a ver el presidente Obama tuvo la suerte de nacer en Hawái un año dos años antes o tres años antes de no tres años tres años antes de que naciera el presidente Obama había sido declarada la estatividad de Hawái es decir si el presidente Obama ha nacido antes de que se declarara que Hawái pasaba a ser un Estado más de la Unión presidente Obama jamás había sido presidente de los Estados Unidos porque no tiene ese derecho no tiene ese derecho igual pasa en Puerto Rico los puertorriqueños son segregados son segregados legalmente están segregados por eso nosotros defendemos el derecho del pueblo de Puerto Rico a ser independientes porque los gringos no lo quieren como Estado lo quieren como sirvientes como siervos como esclavos así lo quieren y está la corriente independentista entonces como que el camino que le queda a Puerto Rico es la independencia y este es un tema que seguirá estando ahí pues que compartimos todo Cuba ha sido un defensor histórico de la independencia de Puerto Rico solidario Martí Martí a Martí ni se diga Martí sí y entonces este Puerto Rico tiene su identidad y es una identidad quien no conoce a un puertorriqueño y se da cuenta que esa identidad no es la de un estadounidense no es la de un norteamericano es la de un caribeño el puertorriqueño es un caribeño lo tiene en la sangre lo tiene en el lenguaje lo tiene en su cultura pero le he negado ese derecho pero bueno tuvimos ya la oportunidad de escuchar a un representante del pueblo de Puerto Rico en la reunión de la CELAC yo sencillamente en esta reunión pues vamos a recordar porque tengo que recordar que ahora falta Puerto Rico le diría al presidente Obama aquí falta Puerto Rico no a la comunidad aquí falta Puerto Rico nada más pero está claro que nuestro énfasis tendrá que estar en esta reunión en la defensa de Venezuela que se le quite esa amenaza y en la defensa de Cuba para que se le levante el bloqueo y entonces sí vamos a decir que han cambiado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe gracias Nicolás y el Caribe ¡Gracias para ver! ¡Gracias! ¡Gracias!